Ayer la vi, perreando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella, mar y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella, party y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él, ya no le gusta seguir patrones, ya es la patrona Se te fue la princesita, busca hasta Fiona, porque todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, 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 dice me sigue tirando y no está ahí, 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 y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas, le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPhone, pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder, cut Todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, 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 de disco pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar, tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre, no dejo que nadie a mí el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella, madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella, madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp, por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba, y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te merece gente, voy a todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio, y un giro 360 Se puso más risca y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, karma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la loyaquera Pero no se la da a cualquiera Pero ya, 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 for Ahora tú cambio, te toca ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambio, te toca ella Pongo que hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah, woof, woof ¡Gracias! 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 ¡Gracias!